¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Bueno vamos con esta bonita canción Para ella se llama Mágica Princesa con mucho cariño Para seguir celebrando Esta bonita fecha de tus 15 años Y esto que dice así Bueno antes de continuar Yo quiero saber nuestra festejada Que tiene por decirle a todos los aquí presentes En esta noche Y eso el aplauso para mi madre Suelto que sí, que habla y dice que no Pero claro, que de sus palabritas Gracias, los amo Y les agradezco a todos Pero aplauso para ella que se escuche Bueno vamos con esta bonita canción Mágica Princesa para nuestra quinceañera Y esto dice así Tengo una excusa aquí en mi vida Para recolocar mi día Y a mi casa regresar Es mi mágica princesa Con pillanas y con cosas Que ella juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir Y en mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Y con solo una sonrisa Un pedazo de mi vida que jamás regresaré Mientras tanto quiero ganarle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Tendrías ir a mi casa y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero ganarle tantas cosas Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle cada día su importancia y su valor Quiero cuidarle el corazón Ay, 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 la misión ha de tener Bueno, el aplauso fuerte que se escuche fuerte y bonito Continuamos por 15 primaveras para ti con muchísimo amor Esta canción de parte de mi familia Y esto dice así Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en este día Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu momento con eso Y te bailarás a lo cual sentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir La vida con las manos de arriba Como dice 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas una vida entera por vivir 16 primaveras Y me has terminado 16 primaveras 16 primaveras 16 primaveras 16 primaveras 17 primavera 16 primaveras Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro unas palabras libres o rima prosa Que sea como una rosa te la cuida Quiero decir, sabes una cosa No sé ni desde cuándo me hace de repente mi corazón empiezo a notar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Sabes, sabes una cosa Sabes, sabes una cosa Sabes, sabes una cosa Que se rica a ver los ánimos O se escuche Palmas, 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 palmas Hey, hey, hey El mirar a tus lindos ojos y el mirar a tus lindos cuerpos Todos dicen como Hay A ver, como se llama la quinceañera Como que Chabela otra vez Hay Hay Eso Y el saber que no te crees O mirar que me desprecias Todos dicen como Hay Con las palmas Con las palmas Que te grita, linda, linda Es el nombre que yo llevo Y las palmas Baja, plaja, 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 plaja El samarro, el muero dice Baile chico, en línea de Colombia Hey Baile chico, en línea de Colombia Con las palmas El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile Pujado, 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 pujado El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado, 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 pujado Pujado, pujado Y todos me van a acompañar Las amiguinas actuales de Ana María, por favor Chicas, que da una manera Se va a hacer por un mariachi Por favor Perfecto Baila Por favor Buena la María Mira, ella quiere que nos acompañe Listo Perfecto ¿Quién vas? Por acá Hola ¿Cómo estás? Perfecto Cada una se va a hacer por un mariachi Con el factor Listo Perfecto Por supuesto Les enseñaré como pueden cantar Perfecto Nos hacemos acá en el centro Iniciamos a la cuarta de cuartitas Me duché las palmitas arriba Pa, 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 pa Dice Un, dos, tres Ahí arriba Las palmas Arriba 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 Yo soy superpintero Yo soy superpintero Yo soy superpintero Yo soy superpintero Con las chicas son las reblas en el ladito Y vamos a hacer el zampateo mexicano Listo con las palmitas arriba Pa, 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 pa Y dice Buen chico 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 Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, pujao, 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 pujao En mis días y en mi noche, yo me lloro, no me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y te digo, hey, hey, hui Y en mis días y en mi noche, yo me lloro, no me despierto Y en mis sueños tengo tiempo y te digo, hey, hey, hui ¿Cómo dice? Todos, ay, 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 ¿cómo? Amor y yo En la plaza que se escuche Que se escuche el aplauso, por favor, para don María y para sus amigas Quiero invitar a todos los presentes a que nos sigan en redes sociales Los pueden encontrar en Instagram como mariachi juvenil de Colombia Y bueno, don María, por el mariachi juvenil de Colombia, es un placer acompañarte Que sean muchísimas años más Y que se escuche el aplauso para ella, por favor, muchísimas gracias Y que suena la música DJ y que siga la ronda en esta noche Vamos con la foto, por favor